Ya estamos en este contacto con el ingeniero Julio Rodas de la Coordinación Técnica de los Trabajos. Ingeniero, muy buenos días. ¿Cómo le va? Muy buenos días para usted y a su audiencia. Bueno, gracias por atendernos, ingeniero. Queremos saber cómo se están llevando adelante los trabajos para la planta de tratamiento de aguas residuales, específicamente en San Lorenzo. En realidad, el proyecto es ampliación de la red existente, más construcción de una nueva planta de tratamiento en el barrio de Santa María de San Lorenzo. O sea, el proyecto tiene dos partes. Una parte de la ampliación de la red, con la ampliación del área de cobertura de los futuros usuarios, y a la vez la ampliación, renovación y reconstrucción de la planta de tratamiento en el barrio de Santa María. Perfecto. Bueno, ¿esto ya está activo? ¿Cuándo comienza? Está en la etapa constructiva y terminaría de construirse a mediados del año próximo, porque una parte es construcción de obras civiles, es la parte de hormigonado que tiene alrededor del 65% de avance, y otra es el equipamiento electromecánico, o sea, los equipos, motores, etcétera, para el tratamiento de los efluentes. Y todo lleva su tiempo y su proceso porque son equipos importados de Europa. Entonces, no es tan rápido como quisiéramos. Aproximadamente, entre pedido y la restricción en obra pasarían seis meses. O sea, que pensamos que terminaría a mediados del año próximo la obra en sí, y empezaría la siguiente etapa, que es la conectividad al sistema de usuarios nuevos. Le consulto, ingeniero, ¿esta es la primera planta de tratamiento de aguas residuales ubicada en San Lorenzo? No, ya tenía antes, pero era otro sistema, lagunas de tratamiento, es otro sistema. ¿Cuál es la diferencia en este sistema que se va a aplicar? Bien, este es el equipo electromecánico, por decir así, enturbia el agua como para empezar el proceso de purificación. O sea, que son equipos mecánicos que tienen varios componentes. Una parte de separación de gruesos y finos, otra parte de decantación, otra parte de turbulencia, por decirlo en términos más entendibles, y otro es el reactor anaeróbico de flujo ascendente, que es propiamente donde se lleva el proceso de descomposición del líquido que llega. Y todo el equipamiento estaría listo a mediados del próximo año, como para empezar la siguiente etapa, que es la conectividad a nuevos usuarios. Actualmente San Lorenzo cuenta desde 1978 con una planta de tratamiento, que es una planta de tratamiento que ya está totalmente saturada. O sea, no tiene el tiempo de maduración, como le llamamos, suficiente, como para depurar la cantidad de efluentes que llega. Ok, perfecto. Bueno, estamos hablando de una inversión aproximada, ingeniero. 156 mil millones de guaraníes es el costo inicial de la obra.